Hola chicos, son las 4 y 24 y hace un día maravilloso para pasar la aspiradora Ella es Cipher ¿Qué tal? Hola, bueno, gracias por los aplausos ¿Qué tal? ¿Estás a tope con el disco y eso, no? Sí, saco un disco en mayo y bueno, lo cuento como si me... Quise cambiar mucho tiempo de mí y lastimarme en cada paso que di Quise cambiar y no sentí, no, no, cada golpe y cada brecha que me abrí Sé que no soy feliz tapando el dolor con carmín y diseñando algo que no soy yo Chicos, he flipado muchísimo con la cantidad de mensajes preciosos que me habéis enviado por la canción esta que hice en plan mi versión propia Y la verdad es que es de un momento malo, pues sacas eso y que os guste me hace muy feliz Y bueno, esta canción me ha recordado algunas que tengo en el disco que ya escucharéis pronto, muy pronto Que son un poco dolorosas, ¿sabes? Porque creo que las canciones no tienen por qué ser todas perfectas Porque la vida no es así, simplemente Y bueno, ya lo digo, ya que estoy Pues que el disco, las canciones que he escrito son cosas que me han pasado Son historias reales de mi vida O de cómo yo las he visto Y las he querido plasmar en canciones Por supuesto que quedan muchísimas más aún Pero sí, no sé Creo que lo que mola de la música es que luego la persona que lo escucha Se lo traslada a su propia piel Y se ponen en su contexto sobre la situación que le pase Y eso hace que viaje más la música ¡Hace un día maravilloso para hacer deporte, chicos! ¡Que no! ¡Que estoy editando el vídeo! Pilar, un momento, por favor Camina de grave mal No, Pilar, que somos de Emprendedores por el Mundo Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, ¿qué? ¿Nos enseñas tu negocio? Sí, claro, veniros ¡D.O!